Buenas noches mis chicas, ya no les había grabado ahorita, no les había grabado nada porque pues como saben que salieron de vacaciones, no hemos hecho grandes cosas ya que estamos tratando de que Owen se relaje un poco de que tenga como, vaya teniendo como su rutina ahorita que salió de la escuela porque pues ahí los cambios le cuestan y le cuestan mucho entonces aunque yo le puse su rutina y le enseñé vamos a hacer esto, esto es lo que vamos a hacer hoy y así si les muestro tantito, esta fue la hoja que me dieron en la escuela para su rutina pero esta es la que ya teníamos aquí en la casa, entonces yo le mostré, Owen esto es lo que vamos a hacer que se tiene que cambiar, que tiene que ir al baño, me ayuda a sacar la basura o este, a sacar la basura, a recoger sus juguetes antes de dormir también, a ver que más, no tengo aquí la tarjetita pero también este, lo estoy enseñando que recoja su plato cada vez que termina de comer, me dice el flaco, pero que le tire la comida, le dije, da gracias que ya pone su plato en el lavabo, porque antes me los tiraba a la basura, pero nadie le decía, como en la escuela le daban merienda cuando él estaba más chiquito, le daban su merienda, entonces como son platos desechables este, él recogía su plato, pero era para llevarlo a la basura entonces aquí en la casa quería hacer lo mismo, llevarme los platos a la basura entonces, este, cuando yo le decía que no, él se enojaba y le dejé de enseñar que llevara su plato a lavabo porque él se enojaba, se frustraba mucho y era, este, en una crisis porque él estaba yo cambiando cosas de su rutina que él hacía en la escuela, entonces aquí era difícil y ahorita, es ahorita que estoy enseñando mucho sus tarjetas estamos usando mucho más su comunicador para que él, este, tenga más comunicación y si nos dice ayuda, entonces en ese cambio, pues ahorita casi no hemos salido pero ya mañana es jueves este, el día que nos quebró la televisión ni me acuerdo porque fue un día después de que él salía de clases él salía de vacaciones y nos quebró la televisión no la hemos cambiado, así nada la hemos dejado por ahora muy estresantes la verdad yo ya casi quería arrancarme mis, mis greñitas de hecho por eso mismo me lo corté porque yo sentía que se me estaba cayendo otra vez mucho el pelo y después del COVID, después de que me lo corté pero sí que hacía así porque, este de verdad estaba perdiendo mucho mi pelo dije no, o sea, hasta aquí y ya porque tampoco, pues ya no lo quiero tener tan chiquito me gusta tenerlo a largo pero, este, el estrés y también el peso del pelo y todo pues hace que se me caiga más y ahorita después de muchos días de no haber salido, de estar aquí en la casa nada más con mis enanos y trato de subirles, este, shorts y videos y ahora sí que me estoy tratando de entretener el poco tiempo que yo también tengo para mí porque esto de las redes sociales esto de compartirles y todo es algo que disfruto yo para hacerlo a mí que me distrae mucho igual como andar colgando y pintando y todo son cosas que me distraen a mí pues fui a mi tienda favorita ya saben que la tienda del dólar y me encontré estas tazas preciosas que me las encontré y me encantaron, miren el diseño que tienen y me encantaron mucho más porque se parecen a las que tiene Target entonces, ni tarde ni perezosa yo me traje cuatro de diferentes estilos miren, me gustaron dije, las voy a poner en ahí donde pongo mis tazitas en el futuro espero poderme comprar un mueblecito para poner todas mis tazas y no tenerlas que estar, este guardando o solamente poner seis o así este ahí para tenerlas así si quiero hasta utilizar una de Navidad o de Halloween tenerlas a la mano poder, este poner todas mis tazitas ahí en un futuro pero si las veo mañana temprano pero que está pasando tío tonta cachucha a seguir con nuestro caminito venga camina bebé camina 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 buenos días estamos desayunando en el carro porque Halloween tuvo una excelente terapia pero que creen saliendo yo no sé que le picó se me tiró al piso venía un poco inquieto entonces decidimos quedarnos aquí para no estresarnos nosotros y pues que él también nos estresara con tanta gente ¿qué? y el blanco come y come pasamos a la tienda de segunda mano a buscarle a buscarle películas y libros porque ya los tiene todos bien maltratados ya sus películas ya también necesitan reponerse y miren en esta área él es feliz la de los libros también yo ando viendo a ver también que agarro muchos muchos es nuestra segunda salida con él sin que le tengamos que prestar el teléfono o la tableta entonces estamos trabajando para que él ya no la utilice y podamos tener unas salidas todavía mejor más llevaderas más tranquilas para él y para nosotros también ahora andamos en otra tienda de segunda mano y miren lo que me encontré este servilletero precioso para navidad en 2.99 ay ya no lo puedo poner esta taza preciosa igual por 2.99 disculpen porque Owen se me va mamá ¿qué encontraste? es scary uy esos videos están muy feos no se me van a poner nintendo tera oh ok ese es muy grande es muy grande bro oh ok bebé el niño comió se lo comió el niño y comió ese oh ok su fina mano mamá acá niño acá es es muy grande el niño comió oh ok bueno les sigo diciendo ya que mi hijo termina de chismearme lo que se encontró miren aquí encontré estos también como para navidad este para navidad tacita vean esta canasta se ve muy buena y está en $6.99 se ve buena pero si me gustaría más de la otra vean Diego ¿qué te encontraste? wow owen ven 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 buenos días el día de hoy nos vamos al zoológico si si owen va bien ya tuvo una pequeña córrele ahorita en la mañana pero fue nuestro ejercicio del día fue el ejercicio del día pero vamos bien y ago va contento porque ¿a dónde vamos? a ver a Donkey Kong va a ver a Donkey Kong owen está tranquilo ya le dijimos que vamos a ir al zoológico a ver cómo nos va hoy esperamos que nos vaya bien y que en ningún momento le tengamos que dar esperemos que no esperemos que no 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 Y esta bonita A ver, a ver Que bonita No, 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 esta bien Ay Esos frenones Esos frenones Esos frenones Ya nos adelantamos mucho Pero Owen no quiere parar de caminar Así que A ver a donde me lleva Ven Owen, vamos para allá Ven por acá No, son los lobos marinos ¿Cuál es el delfino? Sí, ¿no? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Veamos el león Voy a estar como el niño de Shrek Grúñeme, grúñeme, grúñeme Ah, así ¿Quiere agua y me traigo, Amas? Ahí traían este adorno Nada más que no querían dar cargando Amas, tu pintura favorita No, cual crea Oh, my God Es la de cascadil Oh, my goodness Mira, te está diciendo Hola, Johan Gracias Gracias ¿Quieres un beso? Gracias, Juan ¿Te viste? ¿Cómo manches? ¿Ya lo viste? ¿Cómo es eso en la calle? Es de aquí Aquí en el lado y en la todo Tiene su cabeza plana, miren No, ya estoy en la cabeza No, son dos No, aquí está una cabeza, miren Aquí está una y esta, ok ¿Tiene dos cabezas? No, son dos Son dos Bueno, mira, mira los cabezas ¿Ya la viste, Diego? Sí Mira, está la libra Escúchala Vamos a ver los monos Ok, pues vamos a ver los monos Ok Mira, acá, acá, acá ¿Qué vienes por acá? ¿Qué vienes por acá? Está aquí Mira, acá, acá, acá Es super cool Cuidado Es muy bonito Es muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Es muy bonito Oliver y vamos a ver los animales mira Owen, aquí los animales mira, aquí wow, los animales Owen, ¿qué estás haciendo? está viendo los animales vénganse ay, el flaco bien sexy mi tallo precioso mi aján uy, tu nariz oh, la lengua, ¿qué estabas comiendo? y Owen, por favor Owen, bello, chulo y tú, Oliver ¿cómo te llamas? Oliver Oliver la cebra como de la movie de Owen la cebra de Madagascar ¿verdad, Owen? ooooh, agárrese así, mi padre, agárrese ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿no? ¿lo has bien agarrado, hijo? mira, Johan también tiene miedo no, 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 no ¿la cebra de madagascar? ¿estas cuáles es? ¿estás cuáles es? no no oh, no eso, lo estamos haciendo ¿es todo listo? es todo listo ¿estos cuatro? ¿Quieres uno hijo? ¿Quieres un changuito? Sí. ¿Qué hay hijo Joaquín? ¡Oh! ¡Libros! ¡Oh! Hay muchos animalitos, ¿verdad? Un trencito. ¿Tú quieres uno? Sí. Ok, pues. ¡Uy! 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 ¡Uy!